señores, señores, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase, un gusto poderles saludar. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la clase de ciencias de ciencias sociales, bienvenidos, como es de costumbre. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, estamos en unidad número cinco, Ecuador Democracia y Derechos Humanos, estamos en el tema número tres, garantías constitucionales del estado y los derechos de ciudadanos, los derechos de la niñez y de la adolescencia, son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea, y tienen las instrucciones en función de la tarea que ustedes tienen planificada para la presente semana. La misma que dice, lo siguiente, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad cinco, tema número tres, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, contesta las siguientes preguntas. Primero, escoja uno de los derechos señalados en la unidad y explique con dos ejemplos cómo a partir de los principios del buen vivir se garantiza el cumplimiento de esos derechos. Ya vamos a ver todos los los derechos que obviamente se necesita aplicar dentro de esta primera actividad. La siguiente dice, busque en la constitución del dos mil del dos mil ocho un derecho del buen vivir. Explique con un ejemplo qué acciones debe realizar el estado ecuatoriano para garantizar su cumplimiento. La siguiente dice, lea estos textos y señale qué garantías jurisdiccionales corresponde interponer en cada caso. Aquí nosotros tenemos dos o tres casos, creo que nosotros tenemos en función de determinadas actividades y ustedes tienen que interpretar qué garantías jurisdiccionales se debe aplicar en cada uno de los casos. Por ejemplo, el primero dice, dos nomás han sido. El primero dice, los ciudadanos de una localidad formaron una veeduría ciudadana, les negaron el acceso a los documentos presupuestarios aduciendo que no es información que les interesa. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros vamos a aplicar. Le vuelvo y repito, dice, los ciudadanos de una localidad formaron una veeduría para fiscalizar la construcción de un mercado. Sin embargo, las autoridades les negaron el acceso a los documentos presupuestarios aduciendo que no es información que les corresponde o que les interesa. Ahí tenemos, vamos a ver en cuanto a las garantías jurisdiccionales que vamos a ver dentro de esta unidad. El siguiente caso dice, durante una manifestación pacífica, un joven es detenido por un miembro de las de la fuerza pública. El joven es llevado a un centro de reclusión sin la debida notificación ni tampoco se le permitió efectuar una llamada. Igual a este segundo caso, ¿qué garantía jurisdiccional le corresponderá interponer? Entonces, vamos a ver, en este caso vamos a analizar una serie de garantías jurisdiccionales que están establecidas en la constitución de la República del Ecuador. Vamos a ver todas estas actividades. Recuerden que el trabajo es cien por ciento escrito, claro y ordenado, deben utilizar combinaciones, colores y líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. La rotulación de la hoja es fundamental. Una vez que ustedes en la parte superior de su hojita de tarea donde ustedes van a desarrollar, ustedes cumplen con todos los requisitos, con todos los la información que se les solicita, a continuación ustedes proceden a desarrollar su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Recuerden también que deben revisar lo que corresponde a las recomendaciones, a la rúbrica de calificaciones, para que su actividad obviamente cumpla con los requerimientos que se les solicita por cada una de las tareas. Recuerden que a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad número cinco, con el tema garantías constitucionales, el estado de derecho ciudadano, los derechos de las niñas y adolescencia correspondientes a la semana tres del ocho de enero del dos mil veinticuatro. En relación a los tiempos de entrega, esta tarea permite entregas desde el ocho de enero, la fecha límite de entrega es el treinta y uno de enero, y la fecha de publicación o de la calificación será hasta el cinco de febrero del año dos mil veinticuatro. Estamos ya cercanos a la recta final de este proceso educativo, así que por favor cumplan con todas las actividades, si han tenido alguna dificultad en alguna, no han podido presentar a tiempo, por favor traten de igualarse, traten de complementar sus tareas a fin de que puedan recibir una calificación en relación a las tareas que ustedes requieren, por favor, de igual manera, y ya les debe hacer llegar, obviamente, la fecha de calificación, ya les debe asignar una calificación a cada uno de ustedes, y de esa manera, obviamente, ustedes podrán obtener, obviamente, podrán tener las calificaciones al día. Una vez que nosotros le hemos que se les ha proporcionado la información requerida en función de la tarea, vamos a proceder a iniciar con la explicación del tema correspondiente a esta semana, que son las garantías constitucionales. Todos los ciudadanos, aquí en el Ecuador, y dependiendo de las constituciones que tengan cada uno de los estados, nosotros tenemos garantías constitucionales. Vamos a ver en qué consisten las garantías constitucionales, qué es lo que son, cuáles son la función que tienen y que están establecidas a la hora de garantías constitucionales que están establecidas en la constitución de la república del Ecuador, por lo tanto tienen una jerarquía superior en relación al resto de leyes, al resto de estructuras. Entonces, en este sentido, las garantías constitucionales son derechos o libertades fundamentales que la constitución reconoce a todos los ciudadanos con la finalidad de prevenir la vulneración de sus derechos y exigir el cumplimiento efectivo de los mismos. La constitución establece que cualquier persona o grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad y la naturaleza podrán interponer las acciones previstas en la ley. Entonces, ya sabemos, entonces, aquí prácticamente nos establece cuáles son las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son dos determinaciones fundamentales. Son derechos o también pueden ser constituidos como qué? Pueden ser constituidos como libertades, pero con una jerarquía constitucional, pues están establecidas en nuestra carta magna o en nuestra constitución. Y éstas a su vez reconoce a todos los ciudadanos o protege a todos los ciudadanos en el en cualquier actividad que pretenda vulnerar derechos. Y también estos, las garantías constitucionales, garantizan el cumplimiento efectivo de cada uno de los derechos que están establecidos en la constitución. Entonces, la constitución a su vez establece que cualquier persona o grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad, y la naturaleza, al referirnos a la naturaleza, es todos los ecosistemas, tanto la flor y la fauna, que está constituida dentro de nuestro Ecuador, podrán interponer las lecciones previstas en la ley. Eso quiere decir, si hablamos de la naturaleza, si alguna persona, alguna sea esta natural o jurídica, o que he dicho de otra manera, un propietario de una, de una propiedad, es una persona natural, puede ser una persona natural, pero si propende a dañar bosques, a dañar en naturaleza que está considerada como endémica, obviamente tiene que ser sancionada por el Estado, tiene que ser sancionada por la ley. Si es que una empresa, si es que una fábrica de estas dos características, como personas jurídicas, igual causar en daño, contaminación, tanto al suelo, al aire, al agua, igual tienen que ser sancionados, tal como lo dispone la constitución, y obviamente también las estructuras de las garantías constitucionales. En cuanto a los tipos de garantías constitucionales, nosotros podemos mencionar que existen garantías constitucionales de carácter normativo, también de políticas públicas, tienen, otras características son las institucionales, y por último, nosotros tenemos las jurisdiccionales, esos son los tipos de garantías que existe, o que se establece en nuestra constitución. Cuando hablamos de garantías de carácter normativa, son mecanismos que buscan garantizar el carácter normativo de la constitución, y asegurar que se garanticen y respeten los derechos establecidos en este cuerpo legal. En cuando hablamos de políticas públicas, obligan a que todas las autoridades, personas, y actividades, deban sujetarse a lo que diga la constitución, especialmente en lo relacionado a los derechos. En relación al tipo de garantía institucional, perdón, aseguran la existencia de instituciones y organizaciones que garanticen al estado ecuatoriano y garanticen su institucionalidad. Todas las instituciones que nosotros tenemos, como puede ser en este caso la policía nacional, el ejército, todo está establecida dentro de las garantías, en este caso, de nivel institucional. Y cuando hablamos de el tipo de garantía jurisdiccional, tiene como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en nuestra constitución. En cuanto vamos a tomar como eje fundamental las garantías jurisdiccionales, la constitución ecuatoriana reconoce seis garantías jurisdiccionales. Cuando hablamos de garantías jurisdiccionales, vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos la primera, que es la acción de protección. tenemos la otra acción de avias corpus. También es otra garantía al jurisdiccional. Tenemos la acción de acceso a la información pública. Y tenemos la acción del avias data. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Tenemos la acción de incumplimiento. Y por último, tenemos la acción extraordinaria de protección. Vamos a ver cómo funcionan y cómo se aplican cada una de ellas. Entonces, estas son las seis garantías jurisdiccionales que establece nuestra constitución política del Ecuador. Cuando hablamos de una acción de protección, se la emplea cuando la vulneración de derechos provenga, provenga, perdón, de políticas públicas. Esto quiere decir de determinadas leyes, de determinadas disposiciones que provengan de instituciones del Estado o del Estado mismo. Entonces, ahí se emplea una acción de protección. Por ejemplo, qué sé yo, el Ministerio de Educaciones, pongo un ejemplo, el Ministerio de Educación realizó el despido intempestivo de un grupo de profesores, por ejemplo. Ahí se emplea, ahí se está vulnerando el derecho que tienen de, de, el derecho al trabajo. Y obviamente son de que estos tienen las características de políticas públicas que vienen desde las instituciones del Estado. Ahí se puede aplicar una acción de protección. Mientras que la acción del habeas corpus, muchos han escuchado o habrán escuchado esta, esta actividad, esta garantía jurisdiccional, como es el habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? El habeas corpus protege el derecho a la libertad de quien se encuentra privado de aérea de forma ilegal, arbitraria, y también ilegítima. Entonces, la habeas corpus, ¿qué es lo que hace? Garantizar la libertad en relación a la persona que se encuentra detenida de forma arbitraria. Cuando hablamos de la acción de acceso a la información pública, garantiza el acceso a la información que existe en archivos y documentos, pero de carácter público. Esa tiene que ser una de las características cuando pedimos el acceso a la información. Ojo, hay que tener un poco de cuidado porque la acción del habeas data casi se parece, pero vamos a ver en cuanto a las distinciones entre una y otra. Vuelvo y repito, la acción de acceso a la información pública garantiza el acceso a la información que existe en archivos y documentos públicos. Mientras que la acción del habeas data se emplea cuando el interés directo quiera cualquier información o el interesado directo quiera cualquier tipo de información que exista sobre sí mismo y sobre sus bienes e instituciones públicas o privadas. Eso quiere decir que en relación del habeas data es la información personal de cada uno de nosotros. Mientras que la acción de acceso a la información pública es todo lo que se encuentra en documentos públicos y obviamente que son de carácter o interés general. Mientras que la acción del habeas data por el contrario es información privada que sólo usted puede pedir para usted. Por ejemplo, diga usted la información de un de una información bancaria, por ejemplo. Entonces, eso usted pide y no le pueden negar. Cuando o cuando ustedes compran un terreno o quieren comprar un terreno o necesitan información de un terreno de los bienes suyos, se van al registro de la propiedad y ponen y piden una certificación de propiedad, por ejemplo. Entonces, eso se aplica el habeas data porque ustedes están pidiendo una información propia de cada uno de ustedes. Entonces, esas son las dos consideraciones y aquí ustedes tienen la primera que pueden ustedes aplicar en uno de los casos que ustedes tienen en su tarea. Cuando hablamos de la acción de incumplimiento, se utiliza para garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, cuando, por ejemplo, se ha volado, se ha, se ha, se ha aplicado una sentencia, se ha, se ha determinado una sentencia en relación a una violación de derechos humanos, ahí se puede aplicar la acción de incumplimiento. En cuanto a la acción extraordinaria de protección, la acción extraordinaria de protección procede contra sentencias de la que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la constitución. Eso quiere decir que sean la, la, eh, esta sentencia tenga un carácter de inconstitucionalidad. Entonces, ahí se aplica los, el, este, esta acción extraordinaria de protección. Entonces, ahí nosotros tenemos las seis garantías jurisdiccionales que nosotros tenemos y que se establecen en nuestra constitución. Esas son las que nosotros tenemos. En cuanto al Estado y los derechos de ciudadano, eh, los derechos humanos son fundamentales para el funcionamiento y desarrollo de las sociedades. Por esto, es deber del Estado proteger los derechos de las personas y garantizarlas a través de normas, decretos, instituciones, leyes, y demás, eh, su cumplimiento es obligatorio. En Ecuador, los derechos están establecidos en la constitución. En este mismo cuerpo legal se establece que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, y el agua para sus habitantes. Eso es lo que garantiza, o son los derechos que están establecidos en la constitución y que también se les piden una parte del deber. Entonces, aquí ustedes tienen el el Estado y los derechos de los ciudadanos. ¿Cuáles son? Ahí tienen. En cuanto a los tipos de derechos garantizados en la constitución de la república, tenemos, por ejemplo, en la primera instancia, tenemos el derecho del buen vivir. El derecho del buen vivir está basado en un precepto ancestral que es el suma causa. Este derecho del buen vivir permite las condiciones de vida adecuada para el desarrollo de cada persona. Aquí encontramos, por ejemplo, el derecho del agua, que está relacionado con el buen vivir, la alimentación igual, la educación, la vivienda, el trabajo, entre otros derechos que también están reconocidos en la constitución y que también se aplican dentro de la estructura del buen vivir. Los derechos de las personas y los de los grupos de atención prioritaria incluyen a personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas. En cuanto a los derechos de las comunidades y de los pueblos y nacionalidades indígenas que nosotros tenemos a nivel de nuestro territorio, se fundamenta en el reconocimiento de los derechos colectivos que promueven la preservación de su identidad cultural, territorios ancestrales y formas de organización social. En cuanto a los derechos de participación, hace referencia a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, se incluye el derecho a elegir y a ser electo, y su crecimiento y participación de todos los comicios electorales, desempeñar funciones públicas, la conformación de partidos o movimientos políticos, también está constituido dentro de los derechos de participación. En cuanto a los derechos de libertad, se refieren a los derechos que garantizan la libertad de las personas para desarrollarse como individuo. Aquí se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad de opinión, de credo, de asociación, y también de tránsito. Tenemos el derecho de la naturaleza, como les había dicho, se refiere al respeto íntegro de la naturaleza, su mantenimiento, preservación, y restauración. Estos son los tres ejes fundamentales de los derechos de la naturaleza que tiene el Estado y que también todos como ciudadanos tenemos este reconocimiento. Primero, el mantenimiento, el mantenimiento de nuestra naturaleza, de todos los sectores primordiales, sectores estratégicos relacionados a la naturaleza, la preservación, y en caso de que haya algún tipo de daño, la restauración inmediata. En cuanto a los derechos de protección, hace referencia al acceso a la justicia, de la defensa, y de la protección especial. Esos son los derechos de protección que establece la Constitución. Otro de los temas fundamentales que nosotros podemos observar y que también se encuentran establecidos y reconocidos con que tienen concordancia con nuestra Constitución de la República. Son los derechos de la niñez y de la adolescencia. Los derechos de la niñez y adolescencia son un conjunto de normas jurídicas que protegen a estas personas. Son inalienables e irrenunciables y están consagrados en varios documentos que tienen vigencia a nivel internacional. El veinte de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve se aprobó la declaración de los derechos del niño y en mil novecientos ochenta y nueve se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual se reconoce a todos los individuos menores de dieciocho años como seres con pleno derecho de desarrollo físico, mental y social. Y que deben ser protegidos por las personas adultas y también sobre todo por el Estado. Ecuador fue el primer país latinoamericano en ratificar la convención y se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los requerimientos de la misma. De ahí surge el código de la niñez y de la adolescencia que se aplica en el Ecuador, en la cual se establecen los derechos primordiales de la infancia y las responsabilidades de quienes deben garantizar el cumplimiento de los mil. Los derechos señalados en este código se clasifican en, igual que nosotros vimos en los anteriores de nuestra constitución, obviamente dentro de esta legislación referente a los niños y adolescentes, tenemos las siguientes estructuras en relación a los derechos. El primero establece el derecho a la supervivencia. Incluye el derecho a la vida, a la familia, a la lactancia materna, a la atención de parto, a la vida digna, a la salud y a un medio ambiente sano. Se establece la responsabilidad del Estado de garantizar, entre otras cosas, del acceso a los servicios de salud y la provisión de medicina y de la familia de brindar un clima de afecto que asegure su vida dentro de las estructuras de una vida digna. Y por último tenemos los derechos al desarrollo humano. Incluyen el derecho a la identidad, a la identificación, a la educación, a la vida cultural y a la información, al descanso y recreación. Esos son en cuanto a los derechos de desarrollo humano. Además, se establece en la responsabilidad del Estado de preservar la identidad de los niños, de garantizar el acceso a la educación, de dotar de insumos necesarios, de impulsar actividades artísticas, deportivas y culturales para los progenitores, en relación para los padres. Se establece el deber de identificar a los niños, de matricularlos en establecimientos educativos y participar activamente en todo su proceso de desarrollo. En cuanto a los derechos de protección, incluye el derecho a la libertad y a la integridad. Se prohíbe la utilización de imágenes de niños, niñas y adolescentes para fines bélicos o también de proselitismo político. En cuanto a los derechos de participación, los niños también incluyen el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de reunión y asociación y hacer consultados. Se prohíbe obligar a niños, niñas y adolescentes a participar sin su consentimiento en cualquier actividad política, pública que se vaya a desarrollar. En cuanto a los derechos humanos, interculturalidad y globalización, los flujos permanentes de bienes materiales, energía, productos industriales y agrícolas, inmateriales, servicios, capitales, información y humanos, migraciones, han generado profundos cambios en la economía, la sociedad, la cultura, entre otros aspectos. La valoración de estas transformaciones es objeto de controversia. Por un lado, algunos de estos cambios se consideran un avance positivo y extraordinario en el desarrollo de las sociedades, especialmente la de los países considerados motores de la globalización. Por otro lado, existen inconvenientes que afectan, sobre todo, a los países de la periferia o las capas sociales menos favorecidas. Así, la globalización, por un lado, proporciona la posibilidad de conocer otras culturas y pueblos. La difusión de la cultura ayuda al enriquecimiento cultural de todas las personas y, por tanto, al entendimiento entre los distintos pueblos. Pero, por otro lado, la difusión cultural tiene el peligro de que una cultura tome por influencia o imposición las características de otro. De esta manera, sustituye o sustituirá las de las propias o las suyas propias. Así puede aparecer una cultura global, lo que supondría la pérdida de la diversidad cultural de una determinada región. De igual manera, los derechos humanos han sido cuestionados en el sentido de que provienen de la tradición occidental, caracterizada por el énfasis en la libertad individual, que deriva de un antropocentrismo, es decir, se ve al ser humano como ente superior, cuyos derechos deben satisfacerse en detrimento de los otros seres. En contraposición se encuentran la cosmovisión de diversos grupos humanos que afirman lógicas comunitarias holísticas del entorno que vinculan la vida espiritual y material en donde el ser humano viva en armonía consigo mismo y también con la naturaleza. Y dentro de esas características se puede considerar a lo que nosotros tenemos aquí, al suma causa. Es un equilibrio, al suma causa es un equilibrio entre el hombre y todos los seres que le rodean. Que tiene que haber una equidad, un respeto, una protección, una preservación y también una reestructuración o un reparo de daños que puedan causarse a la naturaleza. Ese es el bien principal, el objetivo principal del suma causa. También la expansión de las TICs implica una reformación del concepto de ciudadanía, ampliándose al campo digital, enfatizando en los derechos que tienen que ver con el acceso libre a la información, al conocimiento y el uso responsable de todos estos medios de comunicación. Entonces, es importante todos estos temas relacionados justamente con los derechos humanos, la interculturalidad y también la globalización. Cuando hablamos de globalización, hablamos de una información y de una cultura de más. las cuales obviamente están consagradas, las cuales obviamente buscan la expansión a través de distintos medios digitales de comunicación, los cuales se hacen efectivos, los cuales permiten desarrollar determinados procesos de comunicación de distintas culturas. así como es positivo, también estos eventos también pueden ser negativos por el hecho de que pueden tranquilamente esto servir para el desmedro de determinadas culturas. Eso quiere decir que pueden ser perjudiciales, pueden ser daninos también para el desarrollo de las otras culturas. Pueden ser un evento en el cual obviamente se busque eliminar a determinadas culturas, que busquen aplacar a determinadas culturas. En relación a los derechos señalados en el código de la niñez y adolescencia, el código de la niñez y adolescencia prácticamente es una estructura, una serie de artículos que buscan la protección del niño, que buscan la protección del infante, que buscan la protección del adolescente. Igual que nosotros como adultos tenemos determinados derechos, así también los niños tienen una serie de estructuras jurídicas las cuales obviamente permiten la protección de todos los seres, en este caso de los niños y especialmente de los menores de edad. Ellos tienen igual que nosotros tenemos derechos, igual ellos también tienen constituidas una estructura de derechos, los cuales van dentro de los derechos de supervivencia, los derechos de desarrollo humano, van los derechos de protección y los derechos de participación. Ellos también pueden ser elegidos y también pueden elegir. ¿Dónde se aplica eso? Dentro de los de los gobiernos estudiantiles. En los gobiernos estudiantiles ellos participan en democracia y están ejerciendo un proceso de ejercicio de la democracia a través del SUPRAC. Cuando van a elegir entre compañeritos, entre grupos colegiales, van a escoger a su representante que obviamente buscará proteger, que buscará que se respete los derechos de cada uno dentro de cada una de las comunidades educativas. Entonces ahí nosotros tenemos los derechos de la niñez y también de la adolescencia. Y también hemos visto los los tipos de derechos garantizados en la constitución y arrancamos con el primero que es el suma causa o el derecho del buen vivir. Los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria, como son los adultos mayores, son los niños, son las niñas, las mujeres embarazadas, están constituidos dentro de los grupos de atención prioritaria. Los derechos de comunidades y pueblos y nacionalidades, cómo están estructurados nuestros pueblos ancestrales y reconocidos dentro de la constitución. Los derechos de participación. Igual nosotros podemos formar partidos políticos, movimientos, podemos ser elegidos y también podemos elegir. Y tenemos los derechos de libertad, los derechos de la naturaleza y los derechos de protección. Esos son los que se establecen directamente dentro de nuestra constitución. Cuando hablamos de un derecho de estado. Las garantías jurisdiccionales son fundamentales dentro de la aplicación. Todos estamos a expensas que en algún momento no suceda algún tipo de problema, algún tipo de litigio, algún tipo de juicio que se pueda generar. Para todo este proceso jurídico legal, tiene que garantizarse la correcta aplicación de las garantías jurisdiccionales para que obviamente exista una correcta administración en el proceso de justicia. Cuando ustedes, por ejemplo, y de hecho este es uno de los de las acciones que deben aplicar en uno de los casos, por ejemplo, el labias corpus. ¿Qué es lo que pasa con el labias corpus? El labias corpus garantiza la libertad de la persona detenida de forma arbitraria e ilegítima. ¿Qué es lo que hace la acción de protección en relación al labias corpus? Protege los derechos de la libertad de quien se encuentra privado de la libertad de forma ilegal, de forma arbitraria y de forma ilegítima. Eso quiere decir que no se encuentra ninguna fórmula, sino que fue prácticamente eh violentada su libertad y fue obviamente encarcelada sin ninguna fórmula de juicio, sin ninguna acusación, ahí se podía aplicar la acción del labias corpus. La acción de protección, obviamente habíamos visto que se aplica cuando la vulneración de los derechos provengan de políticas públicas, eso quiere decir que provenga directamente del Estado. También tenemos el acceso a la información pública, como su nombre lo indica, el acceso a la información pública, son todos los archivos de carácter general, de carácter público, que obviamente sea de de interés general, por ejemplo, en el caso que ustedes tienen por ahí, leí que dentro de las tareas que ustedes tienen, de estas de estos dos ejercicios que ustedes tienen que buscar la aplicación de las garantías jurisdiccionales, por ejemplo, dice que un grupo de de ciudadanos formaron una sabeduría para analizar, para revisar los gastos que se habían desarrollado en la construcción de un mercado, no cierto, en la plaza. ¿Qué es lo que pasa? Se acercaron al municipio y en el municipio le negaron, le dijeron que no. Entonces, ahí ustedes pueden interponer la acción de protección en relación al acceso de la información pública, no les pueden negar. Cuando son archivos públicos, no se los puede negar. No obstante, tenemos la siguiente que es la acción de la avias data, en la avias data son toda la información personal suya. No puede ir la vecina hacia su, a una dependencia y pedir información suya, porque no le pertenece. Entonces, esa, esta información en relación a la avias data es única y personal de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. La acción de incumplimiento se aplica cuando, obviamente, el lugar se ha determinado o se ha expedido una sentencia o informe de un organismo internacional de derechos humanos y, obviamente, no se ha aplicado. Se declara a la persona juzgada, se encuentra, se declara en rebeldía. Ahí se aplica una acción por incumplimiento. Y la acción extraordinaria de protección prácticamente ingresa en la etapa de casación. Recordemos, para los que de pronto han tenido algún problema, algún viticio, algún juicio, que existen instancias dentro de un juicio. La primera instancia, la segunda instancia, la tercera instancia, y la etapa de casación. La etapa de casación, ahí se aplica la acción extraordinaria de protección, donde se busca determinar que se ha violado un derecho reconocido en la constitución. Eso quiere decir que la ley que se aplicó para determinar, generar una sentencia, obviamente tiene un carácter de inconstitucional, va en contra de los derechos establecidos en la constitución, o está violando los derechos de la constitución. Entonces, ahí se aplica una acción extraordinaria de protección. Tenemos los tipos de garantías, las garantías son normativas, de políticas públicas, institucionales, jurisdiccionales, y en sí, el concepto de garantías constitucionales. Recordemos que las garantías constitucionales son derechos o libertades fundamentales que se encuentran en donde, en la constitución de la República del Ecuador, en este caso, y reconoce a todos los ciudadanos con la finalidad de prevenir la vulneración de derechos y exigir el cumplimiento efectivo de cada uno de estos. Esos son los temas que nosotros hemos visto, que nosotros hemos analizado en el desarrollo de la presente clase. Entonces, queda explicado, queda determinado cómo ustedes tienen que desarrollar la presente actividad. La presente actividad consta apenas de dos actividades, bastante simples, que es lo que tienen que hacer. Simplemente analizar, tienen que ver, tienen que razonar, para que ustedes puedan desarrollar la tarea que se ha planificado para esta semana. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de esta clase. Por favor, cuídense mucho, estamos dentro de un estado de excepción, estamos dentro, cuando se aplica un estado de excepción, determinados derechos establecidos en la constitución tienen que ser, tienen que ser limitados, y dentro de ellos tenemos el libre tránsito, tenemos la asociación de personas y una serie de cosas más, que justamente por estos problemas, obviamente se está reduciendo, se está limitando a todo este tipo de actividades. Esperemos que todo se calme, que todo el Ecuador regrese a la calma, esperemos que se tranquilice todas estas actividades, y obviamente regresemos a todas las actividades comunes y corrientes que hacemos diariamente. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final, me despido de todos ustedes, les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho, protéjanse mucho, y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias. Yamilet, nos vemos hasta el día, hasta el día de mañana.